Hola, bienvenidos a mi canal, soy Chusy y con mi visitamos otro día más aquí en The Last Door Season 2 Collector Edition. No voy a hacerlo en directos como he estado haciendo últimamente, vamos a hacerlo en capítulos porque no tengo mucho tiempo para hacer directos, así que vamos a darle. Vamos por el episodio número 4, que es el último por cierto, se llama Más Allá del Telón, así que vamos a darle. Vamos a ver qué pasa. Anteriormente en The Last Door. Tras la repentina muerte de Kaufman, el Dr. Wakefield viaja a la isla de Lismore para buscar al legendario Cronemetón, un supuesto paso hacia el otro lado. Wakefield descubre que los habitantes de la isla esconden un terrible secreto. Provocan el terror primigenio a sujetos rituales para enviarlos a través de la puerta y que regresen convertidos en abominaciones. Wakefield es sometido él mismo a este ritual, que le transporta a un lugar cubierto de niebla. Allí parece encontrar al fin a David, su paciente perdido. Veamos qué es lo que sucede ahora. No sé si será un sueño o... Debo de tenerlo. Y aquí... Está... No sé quién es. Parece el Dupré. Con la manta de la secta esta loca, ¿no? No hemos llegado hasta aquí. El teatro. Donde se reúnen todos. Para que nuestro trabajo sea en vano. Y empieza. ¡Uff! ¡Qué hype locos! ¿Qué puto hype. ¿Qué le pasará al doctor Wakefield? ¿Encontrarán vivo a David? No creo. No creo. No creo. No creo. No creo. ¿El cuervo este qué será, tíos? El ojo del pájaro. Algo tiene que ver con el cuervo. Dejamos a nuestra espalda las olas negras y caminamos a través de la niebla. En ocasiones soplaba el viento, revelando un paisaje desolado bajo un sol agonizante. ¿Dónde coño estamos? Vamos. David respondió a mis preguntas con un grave silencio. Vagamos por el inmenso desierto, sin ruta aparente. A veces asomaban entre las dunas las torres erosionadas de ciudades olvidadas. Pasó el tiempo, una eternidad. Entonces mi paciente se detuvo y habló por primera vez. ¿Y qué te dijo? Estamos cerca del umbral. Es el punto de partida, doctor. El primer lugar donde buscar. Yo le estaré esperando al otro lado. The fuck. Recuerde esto, no estaré aquí para siempre. La oscuridad iluminará el camino. Pero entonces usted estará solo. Temporada 2. Episodio 4. Más allá del telón. Vamos a ver. Como que estoy en otro mundo, ¿no? En el mundo de los monstruos estos. Vale, aquí estamos, ¿no? El doctor Wakefield. ¿Qué habría querido decir mi paciente? El umbral. Extraños recuerdos vienen a mi memoria. Recuerdos de otra vida anterior en la que el desierto no era todo lo que había. Y aquí las crípticas palabras. La oscuridad iluminará el camino. No era la primera vez que las escuchaba. Las recordaba de tiempo atrás, pronunciadas en una pesadilla. Perdóname mi garganta. Pero esto es una mierda. ¿Y esto? ¿Y este? Ah, que estoy aquí yo, vale. Aquí hay un pavo y aquí hay como país. ¿Y este quién es? ¿Debit? En este lugar las ilusiones creadas por los sentidos humanos tiemblan. Cambian y se retornecen aterrorizadas. Su nombre es Zaila, Zal, el último telón. ¿Y qué es esto? Más gente, más portales, ¿no parece? Mira al cielo, observa este horizonte infinito ante nosotros, callado y frío inalcanzable, lleno de tinieblas que lo abrazan todo. Es el límite exterior del umbral. Cerca de aquí las suaves olas negras de la verdad revuelven y descomponen la frágil arena del velo que cubre los ojos de la humanidad. Espérate, a ver si me he dejado algo por allí. A ver si me he dejado algo por aquí. Que por aquí podía ir, mira, que hay un pavo. Los ojos me arden. Siento que se derriten como la cera de una vela. Mis manos dejan pasar entre mis dedos petrificados. La abrasadora luz de este eterno anochecer muerto. ¿Por aquí hay algo? Que hay un pavo también, arriba. Estas ruinas construidas por seres ya olvidados albergan el acceso al último umbral. Todos debemos encontrar nuestra llave. Vale, o sea que necesito encontrar una llave para poder entrar aquí, ¿no? Digamos. Vale. ¿Y por aquí puedo ir? ¿Por aquí puedo ir también? A ver, vamos a ir primero por donde... Por aquí. Espérate, espérate. Tengo curiosidad. ¿Puedo entrar sin llave aquí? En teoría sí, ¿no? Uh. El hombre de afuera aseguraba que el umbral está en estas ruinas. Pero aquí no hay nada. David dijo, es el punto de partida, el primer lugar donde buscar. La oscuridad iluminará el camino. ¿Qué querría decir? ¿Qué querría decir? Solo ruinas. ¿Qué dijo David? La oscuridad iluminará el camino. ¿Y esto? Parece un anuncio de obra de un teatro, pero no muestra título ni fecha. Puede ser útil. Y hay uno como que está rasgado. La cara de alguien. Vale, por aquí no puedo ir, ¿no? Vale, pues nos vamos. Tenemos aquí un cartel. De la gente esta. ¿Se lo puedo dar a este hombre? No. Vale. Pues vamos por el camino aquel. Vamos a ver. Quita. Vamos a ver este camino. Que había más gente. A ver qué nos dice. A ver, compañero. Contigo hablé, ¿no? Sí. Con el otro también. O sea, con el otro no. Con este no. Levanta los brazos, porque el viento nos llama. Ha llegado el momento de alzar el vuelo una vez más. Está loquísimo. Yo veo que hay muchos caminos. Aquí es como una especie de casa. Voy a ir primero por aquí. A ver este mapa entero. A ver si veo alguien más por este lado. ¿Este era el de los ojos? No, ¿verdad? No existe muerte, sino el nacimiento. No existe el vacío, sino el despertar. Estos grandes árboles han crecido tan juntos que bloquean completamente el sendero. Que se adentra en el bosque. No puedo pasar. Vale. Pues no queda otra. Que ir por aquí. Y ver la casa esa rara. A ver. Lleva aquí. ¿Qué hay ahí? La luz del interior está encendida, pero aún así no puedo ver la habitación con claridad. Y solo puedo... Ah, por aquí también puedo ir. Uy, ¿esto qué es? Estas rocas están apiladas contra el muro como si pretendieran contener algo. Una puerta secreta. Un charco de sangre oscura con plumas negras alrededor. ¿No puedo olvidar las plumas? Parece que no. Un... Megáfono de estos. Un viejo gramófono. Gramófono. No tiene ningún disco. Joder. Me acuerdo en el primer capítulo de la primera season. El disco aquel de la mansión. No sé si os acordáis. Oh my god. Espero que no sea lo mismo. Menudo locurote. El disco rayado. Vale, pues nada. Entra para adentro. No sé ni dónde coño estoy. Estoy en otra especie de mundo. ¿Qué? Esto parece la mansión. La mansión del señor David. El péndulo de rock se mueve con un balanceo lento, como el paso del tiempo en este lugar. Una silueta que representa una cabeza de forma extraña. ¿Esta es la casa del señor David? Sí, creo que sí. Todos los cuadros crecen de forma composición. Solo muestran un homogéneo tono del más puro negro. Vale, esto es lo mismo. Y aquí hay una jaula. Una jaula de pájaro. Contiene algo. Es como una raíz. Una especie de raíz. Su forma recuerda a la de una persona. ¿Es para hacer vudú? A ver, abre aquí. Cerrado. Vale, aquí. Abierto. No se ve una fucking shit. ¿Y si esta no es la mansión del señor David? ¿Qué coño? Hay algo dentro de esa jaula. Una sombra que me mira con ojos muertos. ¿Qué eres, tío? Vio algo a través de ella como si fuese un pozo sin fondo. Oscuridad total y, más allá, unas formas que se retorrecen y agitan. ¿No será este el doctor David? No sea el doctor. ¿El señor David? ¿What? ¿Qué cojón? ¿Qué cojón? ¿Yeremia David? Edward Street 24. Westminster. London. Es correcto. Debo enviarla. Poner en marcha el plan. ¿Y luego qué? ¿Y ahora mi viejo amigo hacía un peligroso viaje? No, no, no. Lo ha dicho sin preguntar. O sea... ¿Pero quién es este? La sombra ha desaparecido. Por aquí, ¿no? La jaula está abierta y la sombra ha desaparecido. ¿Y esto, tío? Hay algo en el suelo de la jaula. Es una llave oxidada, ¿vale? Pues supongo que será la llave de arriba. Vamos a mirar. También me he quedado el ala derecha donde estaba el reloj. Ese camino. También por mirar. Creo que voy a mirar primero ese ala de la casa. Y luego vuelvo para... Bueno, es que en verdad estoy aquí. Ponla. ¡Hostias! ¡Uf! ¿Qué es esto, chavales? ¡Víjate lejos! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Este... ¿Este es... ¿Right? ¿El right es este? ¿Este hombre? Las palabras de mi padre. ¿Han pasado tantas cosas por su culpa? Alexandre aseguró que ahora podemos... Podemos... Podremos burlar al centinela y evitar la transmutación. ¿Pero son posibles tales cosas? ¿No deberíamos desistir y aceptar las consecuencias... La consecuencia terrible de nuestros actos? ¿Tanto sufrimiento, tantas muertes innecesarias? ¿Para qué? ¿Qué hemos conseguido? Necesitamos muchos intentos para encontrarlo. ¿Pero ahora qué lo hemos conseguido? Todos estos libros son... Sus secretos han permanecido ocultos durante generaciones. Esperando algún insensato los deberá de nuevo. Esta carta... Vale, la frase. Debería ser suficiente. Debo enviarla. Pero no estoy seguro de que sea lo correcto. Uf. Uy, uy, uy. Esta sería la carta que le envió a Alexandre Dupré que estaba en la... En la chimenea. La sombra ya no está. Un disco de pizarra. Mira, pero ya está. Píralo. Pa' afuera. Pa' al... Una grieta en el muro. Deja pasar unos pocos rayos de luz. Un rayaco de luz es lo que deja pasar, amigo. Uf. Nada más por aquí. Vámonos. Tenemos disco, tenemos raíz y tenemos un cartón. Cartel. Vale, pues seguimos para abajo. Vamos a ver el otro ala de la casa. Toma el rollito con aniela. Por aquí. Ah, que no puedo ir por aquí. Solo salir. Vale, y por aquí... Había algo por aquí. Aquí estaba el gramofón. Vale. Y no sé si... La entrada será el cartel este. Ni puta idea. Vamos a poner esto aquí. ¿No pasa nada? Al poner el disco en su sitio ha empezado a girar. Suena una melodía que parece provenir del interior de la casa. ¿El interior de la casa, loco? ¿Qué puto miedito, loco? Por la izquierda, ¿no? ¿El fondo? Sí, tíos. ¡Uf! Qué miedito, loco. ¿Qué puto miedito? ¿Qué es esto? Hay un gato muerto en el suelo. Están en descomposición. Sus ojos no están. ¿The fuck? ¿Una llave? Tiene algo cerca de la boca. Una llave. Llave dorada. Vale. O sea, esta llave o el cartel, yo digo que me abrirán el... Bueno, a lo mejor estoy flipando. Digo, el muro de piedra ese que está bloqueado, pero ni idea. A ver, voy a ir por estas habitaciones. El gato ha crecido, ¿no? Solo la sombra del lince proyectada en la pared. Arriba, aquí. Un lince. Eh. En un primer momento he pensado que era de verdad, pero creo que está hecho de cera. Vaya, creo que lo he roto un trozo de la boca. Mandíbula, chaval. A ver, ¿y aquí arriba? Vamos a ver. Cerrado. Vale, pues pilla la llavecita esta. Y ábrete sésamo. Hostias, que oscuro está esto. Se escucha algo, tíos. Hostias. Hello. Ya no te necesitamos. Apenas nos eras útil, de todas formas. ¿Es esta realmente la mejor opción que surgió de tu supuestamente maravillosa inteligencia? Unas pocas palabras sin sentido. Un intento patético de tu conciencia culpable para remediar la situación. Y entonces elegiste el camino más fácil. Mira en lo que te has convertido, Anthony Bedgeworth. Sé testigo de tu verdadera herencia. Ah, soy Anthony. Y ese es mi cuerpo. No. ¿Es Mr. Bedgeworth? No, yo soy el Wakefield. Veo algo a través de la sombra. Tomando forma poco a poco. ¿Estos serían los cuatro testigos? Y volvemos a este hombre. El señor... Bedgeworth. Tiene que ser este. Lo que pasó de verdad. Ana, mi amor. ¿Por qué lo has hecho? Ana, es demasiado tarde. Al menos para nosotros dos. Había un cuervo en la habitación, ¿eh? Antes de que entrara él. Pero no para él. Él aún puede elegir. Debo advertirle. Vale. Supongo que a David, ¿no? Vale. Y volvemos aquí. Vale, ¿aquí qué tenemos? Hay algo en el suelo, al lado de donde estaba la persona enmascarada. Es un fragmento de una máscara rota. Tendré un trozo de máscara de tragedia griega. Tendré que juntar partes para la mía. No lo sé. Bueno, chavales, pues lo vamos a dejar por aquí. Y en el siguiente vídeo seguiremos. Así que nada, dadle like si os ha molado. Y nos vemos. Chao, chao. Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh. Chao. Chao.